de pronto una sorpresa, fíjense que hasta en las estatuas aparecen fechas, ok, no solo ya en estelas, murales y fachadas, sino incluso en estatuas, es decir, la fecha era un nímodal, que en este caso cual es, yo no distingo casi, pero se me hace que es un, no, no, un tres pedernal, asociado a un monito, un osomate, la siguiente porfa, siguen viendo fechas, estas son muy bellas, son mechicas, no distingo aquí, pero si noto que esto es un cráneo, así que será cual, miquiste, aquí vemos una, esto se lo veo claro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, serpiente, ¿cómo se diría en agua? Entonces, ¿cómo se lee la expresión completa? Chicomecote, el nombre de, el nombre de una deidad, por llamarle de algún modo, el nombre de la energía o la fuerza del maíz, por la fuerza femenina, entonces, se llamaba siete serpientes, luego, cuando vean una fecha, puede que no solo sea una fecha de un día, o puede que de hecho no sea un día, puede que sea el nombre de una deidad, porque todas las deidades tenían nombres calendáricos, de hecho hay 260 deidades en este panteón, que son los 260 tonales, les voy a llamar deidades para no meterme en problemas de sutilezas, pero la verdad no tienen nada que ver con los dioses actuales de la iglesia, que si tres por allá, uno conoce dónde, otro allá abajo, no, no son entidades personales, ¿bien? Son conceptos, aquí vemos una fecha inscrita en una serpiente emplumada, ¿qué será? O sea, el uno está bien chiquitito, pero se ve ahí todavía, sí, sí, esta caja, fíjense, tiene un par de fechas bien interesantes, ¿sabe quién me la lee? Tiene un uno caña y un siete caña, la diferencia es que son 20 días, después de un siete caña vieron uno caña, son 20 días de diferencia, y esto refleja el mito, el mito decía que es Seacatopil, si nació en un año Seacat y en un día siete cañas, y entonces eso se conmemoraba, cada vez que caía, cada 52 años se conmemoraba esa fecha, hay varios monumentos en Tula y en Tenochtitlan, sobre todo, que tienen esa combinación, uno y siete cañas, siguiente por favor, bueno, es que decir de este monumento, lleno de fechas, ¿ves? Vamos a volver a él, así que no las quiero leer ahora, pero es claro ver, por ejemplo, la más grande, cuatro, movimiento, lo siguiente, José Mejita, pieza mechica, es muy importante, primero porque demuestra que se usaban barra los mechicas, barra con punto abajo, aquí hay un ocho, y arriba que hay, hay un dos cañas, entonces vamos a volver a este caso, fecha que tiene un signo y dos números, porque esos son marcadores de ciclos superiores a 52 años, de hecho esto está marcando un ciclo de 1040 años, luego no es tan simple como 52 años, no, para nada, si solo fuera eso no habría conciencia histórica, en Anáhuac, aquí veo una fecha que a mí se me hace que es un cuatro, mechisqui, sí, sí, tres cañas, con un uno acá arriba y otro acá abajo, y no quiero meterme en la lectura de este monumento ahora porque es muy especial, pero insisto, hay fechas que tienen dos números bien separados, bien distintos, aquí vemos una relación entre dos días, por esta relación, por estos números, tú puedes saber que signo es este, este signo da duda, pero si lees los números, síguele contando a conejos, tres conejos, cuando lleguen a un siete, ¿cómo se llama? no, piensa, tres conejos, síguele contando hasta llegar al siete, tres conejos, cuatro, agua, cinco, perro, seis, siete, marina, entonces empieza a buscar este mismo signo en otros monumentos, lo lees como marina y te da, que es la copilación de dos elementos, esto es un marina y una atadura, una torsión, no confundir con uno muy parecido, y así yo lo leía también, ole, este, siguiente por favor, fíjense que incluso se inscribe, se inscriben fechas en joyas, es decir, pásale, quiero adelantar, quiero llegar a, siguele pasando, es que esto es importante porque la acaban de descubrir y porque la fecha está dentro de la pata, es decir, aprovecha el artista, cualquiera le ha visto para poner la fecha, es obsesiva la presencia de la fecha en Mesoamérica, volveremos a estas imágenes, no se preocupen, ah, la anterior es interesante, fíjense, ven un monumento, en su base hay una fecha, es decir, esta fecha no fue hecha para ser vista, fue hecha para no ser vista, específicamente, ah, ¿qué sentido tiene poner una fecha donde no se ve? pregúntense, seguimos, seguimos, vamos a leer todas estas fechas después, seguimos, esto, la anterior, este es un código de semágenes apenas en proceso de desciframiento, más bien de descubrimiento de hecho, y se ven correlaciones que quiero adelantarles, aquí aparecen, y si esto, esto es muy importante, esto es un código que está en discusión si es cierto o falso, la tendencia es a decir que es correcto, y ven otra vez la presencia de fechas, la fecha aparece también en los monumentos, es decir, no solo, bueno, aquí no apareció la imagen que venía, pero la serpiente que baja por el castillo de Shishen Itzá, en otras palabras, la fecha no solo aparece de manera explícita como un nombre y un signo, sino también el mecanismo mismo del monumento, ah, mira la que puse, ok, siguiente, por favor, las últimas representaciones de fechas aparecen en documentos coloniales, ya sobre papel español, pero con texto en maya, porque por supuesto los mayas sobrevivieron muchísimos años, siglo y pico por lo menos a la invasión, y entonces les dio tiempo a seguir redactando monumentos, cada vez más mezclados con fechas europeas, aquí lo pueden ver, tienes un signo maya, pero también tienes un 25 de agosto, entonces ya empieza a haber correlación, hay mucha correlación en Anáhuac, quiero decirles que este calendario aparece inscrito en monumentos que estaban de cara al público y en monumentos grandes, no en cosas pequeñas, este calendario tenía una clara función social, es decir, era un calendario para impresionar, no era un calendario para cultivar maíz, eso descarta, maíz se cultivaba en Haití y ahí no había calendario, Patagonia probablemente tenía su margen, no había calendario, entonces, este calendario no era para cultivar maíz, ni a nadie se le ocurre que por necesidad de agraria vamos a llegar a 3, 4 decimales de esa actitud astronómica, este calendario es respuesta a qué, a un interés intelectual, a un interés por comprender cómo funciona el universo, este calendario es una herramienta para entender el universo, es la parte más interesante, no es el calendario en sí, es para qué servía el calendario, la idea de que es un calendario agrario, simplemente pueden descartarla, es una idea primitiva, es una idea de quienes no lo han estudiado, de hecho, si algo no es agrario es este calendario, puesto que no refleja ningún ciclo agrario, ese 13 y 20 se ve que están artificialmente clavados, ¿quién es un calendario agrario? el que usamos nosotros en la actualidad, es Juliano Gregoriano, con esos meses lunares y demás, pero aquí no está la luna por ningún lado, la luna no tiene ciclos de 13 y 20 días, simplemente eso no aparece, no es un calendario agrícola, insisto en la idea, porque se insiste en que sí lo es, y la verdad yo no he visto todavía demostración, el hecho de que este calendario se usara para escribir principalmente genealogías de gobernantes, cuestiones míticas, cuestiones de propaganda, cuestiones sociales, aquí ven por ejemplo el glifo de la veintena, una y otra vez labrado en este monumento, nos dice que este calendario tenía una clara función social, urbana, no rural, la siguiente por favor, este calendario aparece incluso en casas particulares, esto no es un templo, esto es una casa particular y aparece un relieve donde por cierto está hasta el Bactún 17, digo, el mural, ¿sabías antes? Hasta el Bactún 17 acaban de descubrirlo en una casa particular de un maya, que por lo visto no era ni noble, era simplemente una persona que sabía leer y escribir. Encontramos este calendario no solo en la fase civil, que es más sencilla, incluso en sus series de cuentas largas, en ladrillos de relleno en Comalcalpa, es decir, eso lo inscribió quién? El chico que estaba poniendo ladrillos, en larga masa, ¿a dónde caemos con esto? ¿a dónde llegamos con esto? Encontramos que este calendario le daba nombre al niño, es decir, no es que fuera una cosa de uso en el templo, venía la señora a consultar a un sacerdote, que por cierto, observen que en su libreta particular no ponía meros puntitos, ponía otro sistema numérico que estudiaremos más adelante. Tenemos que este calendario además tenía un gran, un importante aspecto místico, profético y astrológico también. La siguiente. En otras palabras, la anterior a ver qué decía, encontramos que este calendario llegó a regiones bien alejadas del territorio, hay evidencia, bueno, ya les mencioné que hay hasta nombres propios, en Norteamérica, sígueles, por favor. Y incluso en Sudamérica, encontramos esos ciclos 3 y 20 que son demasiado complicados, me parece a mí, para hacer casuales. ¿A dónde voy? Se trataba de un sistema que la gente entendía. Si la gente no hubiera entendido el calendario, no se hubieran gastado los reyes dinerales, inscribirlo. Lo hubieran usado de una manera más discreta, o de hecho, lo hubieran rodeado de secretos, para hacerse los importantes. El calendario era explícito, público. El calendario cumplía una función social, el calendario era entendido, era un sistema de propaganda, eran los carteles de la época. Y esto nos dice que en esa época había alfabetización. Lo que reportaron los cronistas cuando llegaron, es decir, había escuelas y la inscripción era obligatoria. Eso es cierto, había alfabetización. A mí me conmueve en particular, no sé, ver en un ladrillito, que está en el medio de una pirámide, allá en Xochicalco, ver que este chico, cuando estaba todavía fresco con una pajita, le trató de inscribir una fecha. Y la pregunta que me hago, y es la siguiente, porfa. La siguiente. Es, ¿a qué se debió ese interés tan extraordinario de los mesoamericanos en medir el tiempo? Y, ¿cómo repercutió ese interés en el resto de su cultura? ¿De dónde sale ese interés? Porque yo no creo que cayera al cielo, eso tiene causas objetivas. Y, ¿cómo repercutió? Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Solo les quiero adelantar lo siguiente. Sin una comprensión, por lo menos mediana, del calendario, es casi imposible entender a Nau. Porque, como ustedes han visto, la presencia del calendario no es incidental. Es medular, es obsesiva. Es decir, está hasta los objetos íntimos. Refleja no solo, como les dije, un alineamiento de los días, sino conceptos cosmogónicos esenciales. Hasta las deidades tenían nombre calendario. Había deidades que no tenían otro nombre que el calendario. Por lo tanto, el calendario se trataba, era una esencialidad en Anáhuac y es el sistema que nos permite entender realmente las creencias, las ideas, las costumbres en Anáhuac. Yo pienso que el día que se descifre por completo todo el calendario, se va a redimensionar Anáhuac. Pienso que en este momento se está perdiendo muchísima información arqueológica de otro tipo por no tener en cuenta el calendario. Y con esto terminamos la clase. ¿Si tienen alguna cuestión? ¿Observación? ¿Observación? ¿Si? En Aguatl, la palabra Aguatl, significa Carrizo. Carrizo. Aguatl, en versiones modernas. Aguatl, se decía antiguamente, es la caña maciza. Ahora bien, antiguamente cuando se escribió el, cuando se escribieron los códices, al Carrizo se le llamaba Acazácatl. Posteriormente fue perdiendo el Zácatl. Carrizo era caña hierba, Acazácatl. Y la caña en sí era el Acatl. Posteriormente fue perdiendo, por eso es que los cronistas no escribieron Carrizo, ellos tenían la palabra, pero escribieron Acatl. Porque porque sus informantes le dijeron, Oye, Acatl significa caña. Es decir, ningún español llegó sabiendo en Aguatl. Simplemente reflejaron lo que les decían, sobre todo los mexicas. Si un español, un sabunto, dice Acatl significa caña, ¿Qué fue lo que le dijo el mexica? Así de sencillo. Las lenguas van cambiando. Pero, en Aguatl clásico de Carrizo se dice Acatl. Si quieres les traigo, de hecho, un conjunto de palabras derivadas y relacionadas con un Acatl para ver realmente, para deslindar el sentido. No es la misma caña de Europa o del Oriente. Esto tiene que ser la misma tampoco, para ser una caña o para que se identifique como tal. Pero, hablando de que sea Carrizo o caña, o una mezcla de Carrizo con caña, o una mata diferente, parecida, el sentido se entiende. ¿Alguna otra cuestión? A ver, sí. ¿Sí? Cuando nos estaba mencionando el punto de que a C.A.C.A.C.A.C.A.C.E. se le mencionaba como, por si, tres cañas y una de Carrizo, por si, de repente. Uno caña. Uno Acatl. Uno Acatl. Para no meternos en cuestiones botánicas, sí. Bueno, usted, eso es, ¿de verdad está la idea de que la constante reintensión del mundo? No exactamente, sino una idea mucho más básica. El calendario cambiaba de signos periódicamente para marcarse en sí mismo. ¿Ves? Y eso se refleja en el resto de la cultura, y sobre todo en héroes culturales. Hay, por ejemplo, algo raro en el nombre de ese Acat, puesto que se dice claramente, lo dice ahí Codice Teleriano, él nació en un siete Acat, pero le ponen el nombre de su año. En cambio, a los niños en general, le ponían el nombre, no del año, sino del día. Luego, ahí hay una anomalía. hay otra anomalía, el nombre de Seacat estaba mal visto nadie le hubiera puesto a su hijo Seacat era de los nombres nefastos luego la mamá de Seacat